La prehistoria es un periodo sobre el que todavía tenemos muchos prejuicios. Incluso las personas a las que nos interesa mucho y tratamos de leer todo lo que cae en nuestras manos, siempre tenemos ciertos prejuicios acerca de las sociedades del pasado, las sociedades sobre todo de la prehistoria. Siempre nos miramos por encima de nuestro hombro y parece que eran muy primitivos, y de repente vemos algunos de sus grandes logros y nos vuela la cabeza. Es el caso, por ejemplo, de los monumentos megalíticos. Tendemos a pensar que las sociedades de la prehistoria eran un montón de gente primitiva viviendo en cuevas. Solemos olvidarnos del Neolítico o de la Edad de los Metales como las épocas en las que las sociedades empezaron a organizarse y empezaron a crearse los protoestados. Y de repente, pues, nos sorprende muchísimo que sociedades de las que nos creemos que eran tan primitivas construyesen algo como los monumentos megalíticos. Hoy vamos a abordar el tema de cómo pudieron aquellas sociedades que no eran tan primitivas como solemos creer, cómo estas sociedades eran capaces de construir los grandes dólmenes que cautivan nuestra imaginación. En la imagen de la prehistoria que solemos tener, se suele pasar por encima de periodos como el Neolítico o como la Edad de los Metales en los que se desarrollaron grandes avances. Empezaron las grandes construcciones y se desarrollaron tecnologías que fueron la base del nacimiento de las grandes culturas de la historia antigua. Nos olvidamos, por ejemplo, de que a lo largo de la prehistoria, las sociedades cazadoras, reconectoras y luego las sociedades neolíticas, que ya empezaron a cultivar sus propios alimentos y desarrollaron la ganadería, estas sociedades también construían sus casas. Y el tema que nos trae hoy aquí, que también eran capaces de construir grandes monumentos megalíticos hechos con piedra. Estas impresionantes construcciones de piedra siguen en pie en muchos lugares. Y como solemos tener ese prejuicio hacia el pasado, no podemos llegar a entender cómo sociedades tan primitivas eran capaces de construir. Pues bien, como sabéis ya, si seguís los contenidos de este canal, ni eran tan primitivas, ni es tan misterioso su modo de construcción de estos monumentos. El término megalitismo procede de los términos griegos mega, que significa grande, de gran tamaño, y litos, que significa piedra. De manera que el megalitismo sería la construcción a través de grandes piedras, de piedras de gran tamaño. Y eso es precisamente lo que es. Este fenómeno cultural, esta manifestación cultural, consiste en la realización, en el levantamiento de monumentos a través de piedras de gran tamaño. Son monumentos arquitectónicos usando grandes bloques de piedra, que podemos llamar en general como megalitos. Estas construcciones eran predominantemente de carácter funerario. Se erigieron desde el Neolítico hasta posiblemente finales de la Edad del Bronce, principalmente en Europa Occidental y en la zona del Mediterráneo. Estos monumentos megalíticos aparecen de muchas tipologías, entre las cuales destacan los Dólmenes, los Menires, los Cromplex y los Todoi. Los Dólmenes son el típico ejemplo de megalitos con una función funeraria. Son tumbas monumentales constituidos por grandes bloques de piedra dispuestos verticalmente formando una cámara funeraria, que puede ser de menor o de mayor tamaño. Estos bloques a su vez estaban cubiertos por una o varias losas depositadas en horizontal encima y todo este monumento iba cubierto de tierra, de manera que formaban una especie de montículo. Lo que pasa es que con el tiempo ya no se han conservado muchos de los montículos y solo quedan las piedras descubiertas. Los Menires, sin embargo, son monolitos verticales, son grandes piedras depositadas en vertical, ya sean individualmente o bien alineados o formando círculos. De manera que aunque hablemos de construcción con grandes piedras, con grandes bloques, en realidad sí que hay cierta variabilidad, cierta diversidad. Desde luego, desde que se descubrieron estos monumentos megalíticos, la principal pregunta que apareció en la cabeza de los naturalistas o de los arqueólogos que empezaron a estudiarlos fue cómo se construyeron. Estas preguntas se contestaban con más o menos especulación, pero desde hace unos años la arqueología experimental ha aportado toda la información necesaria para comprender un poquito más cómo fue el proceso de construcción de estas primeras obras arquitectónicas de la humanidad. Los propios bloques de piedras se tallarían en canteras cercanas y se transportarían desde allí, siendo tallados con la ayuda de cuñas o percutores y siendo transportados o bien a través de trineos o haciéndolos desplazarse sobre troncos actuando como rodillos, siendo todo esto un esfuerzo organizado y colectivo. Los bloques de piedras se extraían, se tallaban y se transportaban, y una vez en el lugar se levantaban gracias a una técnica de cimentación y ajuste. Serían construcciones que aunque puedan parecer muy toscas y primitivas, ya tendrían su propia planificación para asegurar su estabilidad y durabilidad a lo largo del tiempo. Y la muestra está en que muchos de ellos ahí siguen en pie. Y todo esto al mismo tiempo nos está sugiriendo que se trataría de sociedades, ya sea en el Neolítico o en el Calcolítico o en la Edad del Bronce, sociedades que ya estaban bien organizadas y que ya tenían abundantes recursos como para que una parte de la población no se estuviera dedicando a cazar, a recolectar, a cuidar del granado o a trabajar en el campo, en su agricultura, sino que gran parte de la población podría dedicarse de vez en cuando, aunque fuese una vez en su vida, a la construcción de estos monumentos. Y no solo al hecho de colocar allí las piedras. El proceso debía ser muy largo y empezaría con la búsqueda, la localización de las canteras más cercanas que se pudieran aprovechar para la construcción de estos monumentos. Posteriormente, utilizando herramientas como hachas, cuñas o percutores, los bloques se tallarían o se romperían directamente utilizando fracturas. El transporte de los bloques tendría lugar a través de trineos, ya fueran tirados por personas o por tracción animal, o como ya hemos dicho, trineos o bien desplazamiento a través del deslizamiento de troncos. Que podrían servir, pues eso, como rodillos, como ruedas. Una vez en el lugar de construcción, se excavarían fosas en el suelo, donde cimentar los bloques verticales, que por cierto los llamamos ortostatos. Estos se ajustarían en la posición vertical y se asegurarían con la ayuda de piedras menores, haciendo una función de cuña, asegurándose de que estuvieran en una posición vertical perfecta. Para posteriormente cubrir estas fosas de cimentación con tierra. Así se irían colocando los diferentes ortostatos que formarían las paredes, los laterales de este dolmen. Posiblemente el cubrimiento lateral de lo que es el montículo o el túmulo empezaría en este momento, facilitando así la posterior colocación de las piezas horizontales que servirían de techo. Para poder colocar estas losas horizontales que cubren perfectamente la estructura, dando lugar como tal a la cámara funeraria y ya posteriormente volviendo a cubrirlo para formar esta especie de túmulo. Eso sí, siempre, desde que se empieza a colocar las piedras, se empieza a cubrir con esta especie de montículo, dejando la entrada libre. La construcción del propio túmulo, de esta especie de montículo de tierra, también necesitaría un esfuerzo bastante considerable, ya que la cantidad de tierra que se debería usar para cubrir uno de estos túmulos no es poca. Para ello se iba acumulando tierra y piedras alrededor de la estructura central del dolmen, creando montículos, en ocasiones incluso dando lugar a círculos más exteriores de piedras, en ocasiones incluso colocando un círculo más exterior de piedras que digamos que servía como límite del propio túmulo. Si bien durante mucho tiempo las ideas acerca de cómo se construían estos monumentos o la elaboración de cualquier técnica de la prehistoria era pura especulación, hoy en día tenemos a nuestro alcance la disciplina de la arqueología experimental, gracias a la cual podemos o pueden los investigadores poner a prueba estas hipótesis usando materiales como los de entonces y usando estas técnicas que han aparecido como hipótesis al estudiar estos materiales y pueden contrastar in situ en el campo si es viable esta manera de construir, esta manera de fabricar, esta manera de tallar estos hallazgos. En este caso, si es viable esta manera de construir un dolmen. Y así es como hoy en día podemos llegar a contrastar estas hipótesis acerca de cómo vivían y cómo se organizaban las sociedades del pasado. Si te interesan estos temas no te puedes perder el resto de vídeos que ya hemos publicado acerca del megalitismo y de algunos yacimientos verdaderamente impresionantes. También tenemos algún vídeo dedicado a la arqueología experimental y a partir de ahora no te puedes perder los próximos vídeos que publiquemos. ¿Y cómo puedes hacer para no perdértelos? Muy fácil. Primero, suscribirte al canal. Segundo, darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publicamos un vídeo nuevo. También puedes seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark. Y también te animamos a que te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto acerca de paleontología humana como de arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.